Miren, fíjense que no soy muy fan de las armas de hacke, pero pues me salió esta madre y quería probarla. Está más a menillos, no tiene un buen rol que digamos, porque tiene este... Tap the trigger, no sé cómo se diga en español. Y también tiene... Mira, vamos a tratar de aprovechar el cargador mortal. Ay, pero no te atores ahí, mada. Ok, mira, sí disparan la güey. Toma, pocho, apucho. Bueno, a ver, vamos a ver. Ay, vamos, muy bien, oye. Oh, rayos. Muy bien. A ver, ven. Muy bien, y ahora. Ok, toma, pucho. Ah, no manches. Ay, güey, qué bueno que te moriste, pucho, si no me hubiera cagado todo. ¡Oh! ¡Órale, no manches! ¡Mirad qué pedo! Sí, sí está muy buena, pero estoy muy pendejo. Mira, voy a tratar de salir aquí rápido. ¡Changas! Fue muy mala idea salir tan rápido. Doce segundos después. ¡Ay, güey! Bueno, voy a poner eso ahí. Ven, bitch. ¡Ay, güey! Güey, sí se vino este cabrón. Bueno, mátalo muy bien. Gracias, dude. ¡Oh, no puede ser! Muy bien. Sí puede ser. Casi me muero, güey, por andar de puños. Probablemente con desenfreno está mejor. Bueno, a ver, vamos a ver si me cuenta aquí. No. ¡No manches! ¡Guau! ¡Oh, vete al chori! ¡No, no, no! ¡Rayos! ¡Oh, no! Muy bien. Viene por acá. ¡Ah, me contó! ¿Qué pedo? ¡Muy bien! ¡Oh! Ok. ¿Dónde está? Aquí está abajo. ¡Oh, rayos! Pues, fíjate, con Luna's Hall y el tipo casi, casi se la pela. Teammates, no mamen. No puedo estar viendo a todos lados. Por favor, háganlo suyo. Muy bien. ¡Toma, bitch! ¡Tiene una escopeta, rayos! Mira, por acá va a salir el pinche vato de la escopeta. Por allá. Ah, sin escopeta no eres nada, ¿verdad? No, bitch. No. ¡A culo! ¡Aquile! ¡Cállese, pinche! ¡Cállese, pinche! ¡Cállese! ¡Cállese, pinche! Oh, ¿dónde estás, bitch? Gracias, teammate. Dio su vida. Por protegerme. Y lo amo por eso. Muy bien. A ver, vamos a agarrar acá. ¡Ay, güey! Todo viró, lo me vi. Muy bien. Verá, aquí van a salir. Es que me da miedo si no lo matan allá. Muy bien. ¡Ay, güey! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, pobre, güey! ¡Oh! ¡No manches! A ver, salgan, por favor. ¡No! ¡Güey! Muy bien, déjenme limpiar las manos sudorosas. Y ahora sí, vamos a agarrar a... ¡Este es o no va, bitch! Muy bien. Muy bien. Mira, aquí vamos a agarrar a este güey. ¡Fuera, pero! ¡No! Mira, no me disparó, lo que significa que ya se había ido de ahí. Pero no se fue, ¿verdad? Entonces, aquí... Me voy a esperar un poquito. Me voy a hacer para atrás. Porque igual ya avienta una granada. Muy bien. ¡Etu, bu! ¡Ay, güey! Se salvó ese güey. Solo porque tuve miedo. ¡A la, bitch! Y este güey ya mamó. ¡Oh, bueno! De que mamó, mamó, ¿no? Y, amigo. Mira, tenemos cargador mortal. Y fearless for life. Venganza, bitch. Ahora... ¡Oh, buena, dude! No mames, yo dije. No mames, teammates. Gente. Y fearless. O está a punto de... ¡Oh, no! Puede ser, dudes. Me encanta. ¡Ay, güey! ¡Oh! Lo amo. ¡No manches! Claro que me están ayudando, ¿no? No puede ser. ¡Hola, perros! ¡Hola, perro! Muy bien. Fearless, de shit. ¡Oh, rayos! Bueno, a ver. Vamos a recuperarnos un poco y acabamos. Pero mira, ya sé dónde está eso, ¿eh? ¡Toma, bitch! Te dije que iba a venir por ti. ¡Oh, toma, bitch! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Muy bien! Teammate, por el amor de Dios. Bueno, a ver. Ya tenemos cargador mortal. ¡Ah! ¡Wey! ¿Quién puso esa barricada ahí, hombre? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, rayos! Bueno, mira. Ok, al final le obtuvimos la ventaja necesaria para ganarles. ¡Oh! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, rayos! Mira, casi se moría el güey. Ok, ok, ok. ¡Es tuyo, papá! ¡Eso, eso, eso! Pensé que iba a salir aquí. ¿Qué onda con ese tipo? ¡Hola, perro! Mira, muy bien. ¡Oh, muy bien! ¡Atrás de la pared! ¡Excelente! ¡Ándele, perro! Changos, no hubiera dejado de disparar. ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! Oye, mira. Ese tipo tenía heavy, güey. Alguien viene aquí abajo. Ok. ¡No, teammates! Necesita ayuda. Güey, ¿dónde están? Muy bien. Güey, no lo maté yo. ¿Qué pedo? Muy bien. ¡Ah, güey! ¿En serio no lo maté yo? ¡No manches! Ya sé, Shaxi. Vamos a hacer lo posible por hacer un comeback. ¡Ah, estoy güey! Quité mi... ¿Cómo se llama? Mi shoulder charge para darle con esta madre. ¡Qué pendejo, güey! Bueno, ¿por qué no van a capturar nomás, mente, maids? ¡Ah, me tardé! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, my way! Muy bien. Muy bien, dudes. Aquí viene alguien más. ¡Oh! Tengo un chingo de amo. Puedo desperdiciarlo, güey. Me vale madres. ¡Chingados! ¡Oh, muy bien! Lo agarré súper genial. Bueno, vamos a agarrar al tipo que viene acá atrás. Muy bien, gracias. A ver, por favor, por favor, que salga un enemigo. ¡Eso, cabrón! Toma. Muy bien. Mira, eso fue... Nos sirvió muchísimo para aumentar nuestra ventaja. Por favor, no te vayas. Gracias. Bueno, dudes. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado durante todo el video. Muy bien. Bueno, dudes. Ahora sí, gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el video. Está muy bueno Half-Dun, dudes. Les recomiendo que lo utilicen con cargador mortal. Y si se puede, este... Digo... Fuera de la ley. Con esas dos ventajas, les van a pelusquear todos sus enfrentamientos. Entonces, espero que les haya gustado el video. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. ¡Bye!